Y agradecemos infinitamente al señor Alcalde por esa actitud, ese gesto, como él siempre lo dice, humanista, una gestión humana. Y eso es lo que queremos resaltar, no tanto cemento, sino la parte humana. Queremos obras que evidentemente identifiquen, unifiquen, integren a la sociedad. Y eso lo está haciendo el señor Alcalde. Una vez más, mi agradecimiento en nombre de todos los pueblos, especialmente de Satélite, que lo represento, por esta gran obra. Esperemos que esta obra nos una más, nos hermana más, y sea pues una gran bendición para todos nosotros. Nosotros hablamos de 13 pueblos, que en una primera instancia, esta obra lo designamos bajo presupuesto participativo. Pero gracias a la gestión de nuestro Alcalde, se pudo, mediante una inversión privada, para los cuales no solamente vamos a ser beneficiados con el uso de esto, sino también con la bolsa de trabajo correspondiente. Y todos los pueblos del sector 2 se van a sentir muy contentos con esta obra. Estamos trabajando coordinadamente con usted. Que tenga el apoyo, y va a tenerlo siempre el apoyo, señor Alcalde, de todos los pueblos del sector 2. Muchas gracias. Hoy día, cerca de 1.800.000, en esta cerca de una hectárea, vamos a tener un polideportivo enorme, gigantesco, que va a favorecer a las 13 comunidades de acá, de esta zona. Gracias por darnos la oportunidad de llegar a ustedes, y contribuir con esta obra, porque la familia, las 50.000 personas que viven alrededor, van a ser beneficiados. Y van a ser beneficiados, la gente que menos tiene, la gente menuda, los niños, los jóvenes, que van a tener un polideportivo tan igual que en otra área. No va a haber ninguna diferencia. Ustedes son iguales que cualquier parte de nosotros. Finalmente, satisfecho con este gran proyecto, que ahora ya lo hemos cristalizado, en un proceso de ejecución, y consideramos que el alcalde, pues, como lo dije en la locución mía, tiene esa actitud, esa proyección humanista, ¿no? De crear espacios donde la gente pueda compartir momentos de recreación, y al haber, de repente, armonizar la salud con el deporte, que es lo más importante. Ha habido bastante expectativa, y esperemos con el cambio de este espacio, de repente, desértico, con la nueva imagen que va a tener, la gente se va a ver favorecida, ¿no? Que va a tener una pista donde van a correr los niños. Hay sitios muy grandes de colegios nacionales, van a tener sitios recreativos. Es decir, pues, hasta el autoagualú, en fin, sus servicios van a mejorar en esta zona. Creo que es un buen paso acá, haberlo hecho en esta zona, esta obra, de casi 1.800.000, un área de cerca de una hectárea.